Siempre he preferido que las obras estén incorporadas al entorno y que el espectador se conecte con la escultura, se vincule con la escultura a un mismo nivel, que la pueda sentir la cercanía de la obra y que pueda comunicarse directamente con él. Seguramente uno de los personajes que menos tiene de común con un pedestal sería Martí. Yo creo que el Martí cercano al espectador, a las generaciones, a las nuevas generaciones, siempre sigue siendo una idea especialmente atractiva y justa con el pensamiento martillano. Martí siempre ha sido un tema, es el tema, uno de los grandes temas de la escultura cubana y todos los escultores en diferentes épocas del mundo de Cuba siempre han trabajado en algún momento determinado en Martí. Yo he tenido la oportunidad de abordar Martí también en diferentes momentos. Siendo muy joven hice el monumento de Martí en Madrid. Después trabajé una escultura que fue muy difícil, que fue el Martí de la fragua martiana, que es un Martí joven, un Martí muy especial también porque es un Martí muy poco común, incluso físicamente. Después trabajé el Martí de Martí. Después trabajé el Martí de Martí, que fue su profesor y su guía importante en su formación. Hice un monumento muy similar a este de Martí, una escultura muy similar a esta de Martí para Chile y después la última de las esculturas que hicimos de Martí, que es esta exactamente. fue la que está en la embajada de Washington en los Estados Unidos, que fue la última que incluso tuvo el incidente este de la agresión recientemente cuando agredieron a la embajada, que le dieron al menos un tiro, por lo menos recibió la imagen de Martí. Martí para mí es el mismo Martí que para todos los cubanos. Creo que es un personaje imprescindible para definir la nacionalidad del cubano. Creo que es el personaje con esa sensibilidad, con esa visión del mundo, que todos los cubanos siempre, de buena voluntad al menos, queremos tener de nuestra nación y de nuestra sociedad. Gracias. 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 Gracias.